Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video de esto que es Mi Mundo Andorueva Yo soy Luciano y hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando de cámaras ¿Por qué? Porque más de una vez me han preguntado con qué cámara estoy grabando el video o con qué cámara lo grabé, así que hoy les voy a contar sobre todas estas cámaras que todas estas me han acompañado en viajes, así que hoy hablamos de cámaras Bueno gente, como les decía, hoy vamos a hablar de cámaras ¿Sí? De las cámaras con las que he viajado desde que arranqué O sea, en el primer viaje, en los primeros viajes, por lo menos en el que hice Acuso en el 2012 Ese lo grabé y saqué fotos con mi teléfono celular Pero hoy lo que vamos a hablar son las cámaras Las cámaras que no son de celular con las que he viajado ¿Sí? Este... Las primeras fueron estas ¿Sí? Lo primero, una de las que primero me llegó y que primero saqué a pasear Fue este tipo de Action Cam ¿Sí? Un intento de GoPro China Que... El tema es el siguiente, esta te grababa a 1080p O sea, en Full HD ¿Sí? Te grababa en Full HD Pero con un sensor muy chico Si mal no recuerdo, no sé si era de 3 megapíxeles o de 5 megapíxeles Con esta caparita Pude grabar Este... Parte del cruce que hicimos de la vieja cuesta de Miranda ¿Sí? Y parte del cruce que hicimos de el camino de Altas Cumbres ¿Sí? Un día que nos agarró mucho frío y la verdad que estuvo complicado Pero con esta cámara grabé varias cosas y de las que tengo recuerdo son esas también Camino a... ¿Cómo es? Al parque Aconcagua A ir sobre el A7 A la altura de... Sí, de la cordillera Hoy en día se consiguen mejores clones, por decirlo de alguna manera, de la GoPro Con mucha buena calidad ¿Sí? Esta era... No tenía guita en ese momento Para comprarme una GoPro Así que esta fue un intento de buena opción Que... Bueno, la usé en un viaje solo Y ahí quedó ¿Sí? Para esa misma época también tenía Que me habían regalado por un cumpleaños Esta bestia de cámara Una Sony Handicam DSR-SX40 No... Sí, 43 DSR-SX43 Handicam Sony Tenía micrófono acá arriba Lentes Car6 Terrible Es un óptico de 60X Eh... Sacaba fotos también O sea, vos la podrías poner en una modalidad de sacar fotos Pero bueno, no era la super calidad Lo bueno que tenía esta plantallita así retráctil Y uno se podía filmar así tipo selfie Y no... Buenísima la cámara Muchas posibilidades para filmar con esta cámara Livianísima Este... Conexión de todo tipo Súper liviana Súper manejable Este... La podías llevar de así de abajo Ponerla acá Tenía para ponerle montura de tipo de monopie o como sea Una muy muy buena cámara Hasta el viaje del 2016 Que hice por la Patagonia de 3 semanas La estuve usando Este... Me acompañó en varios viajes Me acompañó en varios viajes Muy muy buena La única contra Es que no grababa en... Ni en HD Ni en Full HD O sea, grababa en resolución normal En SD En 480p Una resolución aceptable Pero bueno No era un HD Un 720p O un 1080p Pero bueno Este... Para la época Hace unos 3-4 años atrás Era por ahí Aceptable También para ese mismo año Por ahí para hace unos 4 años atrás Después de la frustración de esta cámara De no tener alguna resolución Dije bueno Tengo que... Si o si Si quiero grabar mis viajes Con buena resolución Y más que todo Cuando voy con la moto Hice una pequeña inversión Y apareció Llegó la GoPro Hero 2 Si Viste de cámara Que me acompañó En Varios viajes La empecé a usar En el viaje al norte Con Zoe En el 2014 Ahí Pequé de... De novato Y la viajé Con una sola batería Este tipo de cámaras Y cualquier tipo de cámaras Cuando viajan Es recomendable Llevar más de una batería Si Es un Muy muy buen consejo Viajen Con la cámara Que viajen Esta 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 La que sea Lleven más de un juego de baterías Y un cargador externo Se los Recomiendo Se los aconsejo Y Mucho No la pude usar Porque se me Acababa Se me agotaba rápido La batería Y Tengo muy poco filmado De ese viaje Con la GoPro Apenas Eh Tengo un tramo Grabado De la cuesta Mina Capillitas Ahí cerca De la ciudad De Andalgará Y un tramo De la Ruta 68 De Cafayate A la ciudad De Santa Que es La quebrada De las conchas Si Ahí por donde está El obelisco El anfiteatro La garganta Del diablo La verdad Eh Muy buena cámara Eh En el 2014 La usé en el 2015 Cuando volví al norte La usé en el 2016 En el viaje Por la Patagonia Eh Ahí Prácticamente Grabé todo el viaje Con la Con esta cámara Ya tenía Tres baterías Además de la batería Original Que venía en la cámara Que la seguí usando Este Compré dos baterías Adicionales Un cargador externo Y Tengo prácticamente Todo el viaje Grabado con esta cámara Hay un video Resumen Acá en el canal Este Y Cuatro memorias De 16 gigas Viajé con tres memorias Y dije No, no voy a grabar las tres Grabé las tres Y tuve con comprar Una cuarta memoria A mitad del año 2016 Dije Bueno Para lo que es Los viajes en la moto Estoy Digamos Medio cubierto con la GoPro Así que Cuando no estoy viajando Con la moto Tengo que tener algo Mejorcito No tanto para filmar Sino también para sacar fotos Porque Este Quería tirar fotos De Con zoom Y con el teléfono Cuando Al no tener un zoom óptico El teléfono Lo tiene digital Lo que hace Es Achicar la imagen Y eso Agrande el pixel Y te quedan unas imágenes De zoom digital De la cámara del teléfono Algo espantosas Así que dije Me voy a comprar Una cámara portátil Si Las que son del tipo Este Automáticas Eh Así que Busqué información De varias cámaras Buenas Que tengan buena calidad Y que no sean tan caras Y apareció esta Bestia de cámara Que es la Canon SX-610 HS Así que Cámaras compactas Hay de mejor calidad Obviamente Pero que salen Un dinero Bastante importante Yo les recomiendo Esta Para iniciarse Es muy buena cámara Prácticamente Tenés Este Todo Lo que es La Configuración De la cámara Automático Podés tener Varias opciones También En modo manual Este Como es apertura De diafragma Este Velocidad de exposición Y otras cosas Podés llegar a manejarlas Manualmente Este No así Lo que es el foco Porque el foco En esta máquina Es completamente Automático Tiene flash Si No te ilumina Pero En algunas situaciones De ocurrida Te ayuda bastante Canon SX-610 Graba en Full HD 1080 30 cuadros por segundo Super recomendable A principios de este año En el viaje a la Patagonia Con Joey La usé Y bastante Y En el viaje a Cataratas Me cansé de usarla Hasta que En una parte del viaje En un golpe Se me Falció O se salió del lugar Una parte del Zoom Digital Y bueno Los últimos dos o tres días No la pude utilizar Por lo cual Usé La GoPro Hero 4 Que Vino a principios de este año De un viaje de mis viejos Me la regalaron GoPro Hero 4 Ya es Lo último Para viaje Que he comprado Lo bueno Que tiene también Camarita Pantalla trasera Para previsualizar Lo que estás por grabar Filmar o sacar fotos Hago mucho Timelapse Con esta Me fascina Hacer timelapse Empecé a hacer timelapse Con esta Pero ahora con esta Es algo Completamente distinto Gente Hasta acá llegamos La prehistoria De las cámaras Así fue Como Fue evolucionando Esto Es Action Cam Hasta Que vino después La Handy La Hero 2 La Canon Y la GoPro Hero 4 Silver Estas son las cámaras Con las que He filmado Y con las que Hoy en día Grabo Si hoy o mañana Me tengo que ir de viaje Viajo con estas dos cámaras Si la GoPro Para cuando estoy viajando Para cuando estoy en la ruta Este O cuando Este Se necesita Por ejemplo Cuando Grabé Cuando salí a remar En 2016 Con los lobos marinos Que bueno Ahí estaba con la La GoPro Con la Hero 2 Pero con esta Cuando estuve embarcado En cataratas Que me llevaron Por abajo De la caída Del salto de agua Ahí estaba con esta Con la carcasa Este Sumergible Grabándome Grabando la caída del agua Y cuando no estoy Viajando O cuando es requerida Grabo Y filmo Y saco fotos Con la Canon Señoras y señores Estas son las cámaras Con las que he viajado Y con las que Hoy viajo En la actualidad Mi nombre es Luciano Esto es Mi Mundo en Dos Ruedas Si les gustó el video Dejen su pulgar arriba Si no están suscriptos Suscríbanse en el canal Les pido por favor Me dan una mano muy grande Si se suscriben al canal Compartan el video Con los amigos Si les gusta Cualquier duda O comentario Lo pueden dejar abajo En la casilla de comentarios Y bueno Nos estamos viendo Próximamente Chau 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 Chau